No puedo evitar encontrarme en un lugar Sin poder avanzar alegre Solo basta llorar Solo llorar por dentro Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla en tu interior Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla sin miedo hoy Solo basta llorar Solo llorar por dentro Quisiera gritar y gritar Gritar tan fuerte quién soy yo Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla en tu interior Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla sin miedo hoy Voy a volver a ser yo Y amarme sin condición Con grandes batallas podré Salir adelante y vencer Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla en tu interior Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla sin miedo hoy Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla en tu interior Por eso no te apagues, no lo hagas, no Por eso no te apagues, no lo hagas, no Brilla sin miedo hoy Te llaman 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 Gracias.